El día que me volví invisible En esta casa no hay calendarios y en mi memoria los recuerdos, sí los recuerdos, están hechos una maraña Me acuerdo de aquellos candelarios, grandes, unos primores ilustrados con imágenes de santos que colgábamos al lado del tocador Pero ya no hay nada de eso Todas las cosas antiguas han ido desapareciendo Yo, yo también me fui borrando sin que nadie se diera cuenta Primero me cambiaron de alcoba porque la familia creció Después me pasaron a otra más pequeña, aún Acompañada de mis nietas Ahora ocupo el desván, el que está en el patio de atrás Prometieron cambiarle el vidrio roto de la ventana Pero se les ha olvidado Y todas las noches por ahí se cuela un airecito helado que aumenta mis dolores reumáticos Desde hace mucho tiempo tenía intenciones de escribir Pero me pasaba semanas buscando un lápiz Y cuando por fin lo encontraba, yo misma volvía a olvidarlo Olvidando dónde lo había puesto ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis años! Las cosas se pierden fácilmente La otra tarde cae en cuenta de que mi voz también se había desaparecido Cuando le habló a mis nietos O a mis hijos Ellos no me contestan Pero no me oyen No me miran No me responden Entonces Llena de tristeza Me retiro a mi cuarto Antes de terminar de tomar mi taza de café Lo hago así de pronto Para que comprendan que estoy enojada Para que se den cuenta Que me han ofendido Y vengan a buscarme Y me pidan perdón Pero nadie viene El otro día Les dije que cuando me muriera Entonces Sí que me iban a extrañar Y el nieto más pequeñito dijo ¡Ay! ¿A poco estás viva, abuela? Les cayó tan en gracia Que no paraban de reír Tres días Estuve llorando en mi cuarto Hasta que una mañana Entró uno de los muchachos Fue a sacar una llanta de hijas Y ni los buenos días me dio Fue entonces Cuando me convencí De que soy invisible Me paro en medio de la sala Para ver Si aunque aún sea un estorbo Me miran Pero mi hija Sigue barriendo sin tocarme Los niños Corren a mi alrededor De un lado a otro Sin tropezar Conmigo Cuando Villano se enfermó Tuve la oportunidad De serle útil Le llevé Un té especial Un té Que yo misma había preparado Con mucho cariño Es un té Que le ha servido siempre A la familia En todos estos años Se lo puse en la mesita Y me senté A esperar a que se lo tomara Cuando miré Y solo Noté Que estaba viendo televisión Y ni siquiera De un parpadeo Con eso me indicó Que no se daba cuenta De mi presencia El té Poco a poco Se fue enfriando Y mi corazón también Un viernes Se alborotaron los niños Y me vinieron a decir Que al día siguiente Nos iríamos todos Del día de campo ¡Ah! Me puse muy contenta Hacía tanto tiempo Que no salía Y menos al campo El sábado Fui la primera En levantarme Quise arreglar Las cosas con calma ¡Ah! Los viejos Nos tardamos mucho En hacer cualquier cosa Así que me tomé Mi tiempo Para no retrasarlos A rato Entraban Y salían De la casa Corriendo Y echaban Las bolsas Y juguetes Al carro Yo ya estaba lista Y muy alegre Esperándolos Los estaba Esperando en la puerta Cuando arrancaron Y el auto Desapareció Envuelto En bollicio Comprendí Que yo no estaba Invitada Tal vez Porque no había En el auto No cabía En el auto O porque Mis pasos lentos Impedirían A los que Todos los demás Sería un obstáculo Para que los niños Corretearan A su gusto Por el bosque Eso lo sentí Clarito Tan clarito Y tan clarito Y mi corazón Se fue encogiendo La barbilla Me temblaba Como cuando uno No aguanta Las ganas De llorar Antes Hasta me suquiaba A los chiquitos Era un gusto Enorme El que me daba Tenerlos en mis brazos Como si fueran míos Sentía su piel Tiernita Y su respiración Dulzona Muy cerca de mí La nueva vida Se me metía Como un soplo Y hasta me daba Por cantar Canciones de cuna Que nunca Creía recordar Pero un día Mi abuela No, perdón Esta vejez Y estas canas Me hacen hablar mal Un día Mi nieta Laura Que acaba de tener Un bebé Dijo Que no era bueno Que los ancianos Besaran a los niños Por cuestiones de higiene Y hasta ahí Llegó todo Ya no me acerqué más No fuera que les pasara Algo por mi culpa Por mis imprudencias Tengo Tanto miedo De contagiarlos Pero Yo siempre los bendigo A todos Y los perdono Y los amo Porque son mi familia Son mi sangre Y después de todo ¿Qué culpa tienen Los pobres De que yo Me haya vuelto Invisible? Esta obra Está dedicada Para un viejo Muy querido Los viejos Son los tesoros Y la experiencia Cuando tengas uno Valóralo Quizás Nunca más Puedas apreciar Esa belleza Que hay Dentro de su corazón ¿Qué? ¡Gracias! Gracias por ver el video